Gracias a todos los apreciados, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Como les dije hace unos minutos, hoy tenemos una entrevista súper interesante que tiene que ver con... Hay luto, hay literalmente cosas malas que están ocurriendo y que involucran directamente a representantes de la ley y el orden. Saben que ya han sido tres representantes de la ley, tres agentes, tres oficiales de policía los que han sido ultimados en los últimos días. Y pues ahora estoy aquí en el cuartel de la policía de Clayton, del condado de Clayton. Esto es al sur de Atlanta, donde justamente ahora, un día más, se le está rindiendo tributo a un hombre excepcional que ofreció su vida al servicio de la sociedad, que ofreció que literalmente no, murió en el cumplimiento de su deber. Aquí vemos como varios de los compañeros, excompañeros del oficial Henry han venido a darle tributo este día. Y aquí está el oficial Soto. Hacía días que no nos veíamos, la pandemia nos alejó, oficial Soto. Sí, sí. Buenos días. Buenos días, buenos días. Un placer tenerle. Un gusto volverlo a ver después de tanto tiempo. De encierro. Oficial Soto, mire, qué triste es saber de que ustedes, a pesar de esta labor tan dura, tan riesgosa que tienen, de repente, ustedes saben de que cada día que se levantan en las mañanas, saben que van a llegar a sus trabajos, pero nadie les garantiza, solo Dios conoce el futuro, nadie les garantiza a ustedes que van a regresar. Ahora le tocó a su compañero, un oficial Henry, un oficial joven, un oficial que, por lo que he leído, todo lo que he leído, las muestras de cariño que le han, ustedes, sus compañeros, sus amistades y sus familias le han dado, era un hombre excepcional y, por lo que he leído, era un hombre que, hasta el último minuto, hizo lo mejor por la sociedad, ¿verdad? O sea, qué duro es lo que están pasando ustedes como colegas, como compañeros, qué duro saber de que esta patrulla que ven atrás, que nuestros seguidores están viendo ahora, es la misma en la que el informado llegó a la última misión. Qué triste, oficial, ¿cómo les ha marcado esto a ustedes aquí? Bueno, algo muy triste, como dice usted, uno sale de su casa todos los días, sin saber si va a regresar, pero es importante saber que lo hacemos, lo hacemos con amor, con la pasión hacia la comunidad, para así ejercer nuestra labor de defender la comunidad. Y, pues sí, es importante saber eso, que siempre estamos ahí a la orden de toda la comunidad, pero que siempre existe ese riesgo, es algo que lo tenemos presente siempre, pero uno nunca piensa en eso, cuando uno está haciendo su labor, pues uno no piensa en eso. Estas ocasiones así, pues son muy tristes y lamentables para nosotros, porque somos una familia, nos consideramos una familia, todos nos vemos como hermanos, no solamente como compañeros de trabajo, sino como hermanos. Y eso le iba a preguntar a oficial Soto, el día que pasó esta tragedia, han sido días duros para todo Estados Unidos, para todo el sureste de Estados Unidos, especialmente Georgia, porque ya son tres oficiales que han sido ultimados en los últimos días, o sea, dos, Dical, Clayton, o sea, suena feo decirlo, pero es que el trabajo de ustedes a diario, por muy seguros de vida que tengan, o sea, esto es de alto riesgo, o sea, ustedes cortan sus chalecos antibalas, tienen buenas armas, pero en realidad al final de cuentas, ustedes son personas vulnerables como cualquier otro, o sea, como cualquier otro ciudadano, o sea, ustedes, en un mal momento, un simple, ni siquiera tal vez descuido, sino un simple segundo basta para que atenten contra la vida de ustedes, y sobre todo, oficial Soto, que duele decirlo, pero allá afuera hay mucha gente que odia el uniforme, o sea, hay mucha gente que detesta la placa, no a ustedes como personas, porque ni lo conoces, sino tal cual su trabajo, que ya desempeño, o sea, son personas que tal vez tienen el corazón podrido hasta cierto punto, estamos en vivo ahora y hay siete personas conectadas, pero allá afuera hay gente que tiene el corazón podrido, sucio, malo, y que no miden, no piensan que detrás del oficial Soto hay una mamá, hay un papá, hay disco, hay una esposa, o sea, nunca miran eso, ni les importa, entonces, qué duro de verdad, quisimos hacer este live precisamente para crear conciencia, me gustaría que me dieran un tour por ahí, donde está este homenaje que han hecho, y que me cuente un poquito de lo que, de lo que, la experiencia del oficial Henry. Sí, pues, lamentablemente, como usted dijo, su última llamada fue el pasado martes, el 30 de noviembre, a las 8 y 40, respondió una llamada de violencia doméstica, este es el vehículo que él estaba manejando ese día, todavía tiene su computadora adentro, nos la hemos tocado, lo trajeron aquí, y como pueden ver, toda la, mucha gente de la comunidad, y algunas las tuvimos que sacar para otro lado, pero, mucha gente de la comunidad, muy amable, han venido a mostrar sus respetos, trayendo todos estos arreglos florales. Qué bonito, ¿usted ha visto hispanos trayendo este, solidarizándose con la causa? Yo, personalmente, no he visto a muchos, porque no estoy aquí afuera todo el tiempo, pero, sí, han venido de todas las, todas las razas han venido, según me han comentado. Qué bueno es saber de que, en la comunidad hispana hay gente solidaria, el oficial no era hispano, pero, independientemente de eso, es un hombre que, quién sabe cuántos casos de hispanos atendió en los últimos años, ¿no? Quién sabe cuántas, a cuántas familias latinas benefició con su trabajo, con, con, porque en el caso suyo, bueno, usted trata mucho con hispanos, porque su lenguaje primario es el español, y obviamente, como a la hora de que necesitan un traductor, y su auto está a la mano, es el primero, o sea, eso ya lo sabemos. Pero, qué duro, vi que pusieron una fotografía allá, al otro lado, no sé si podemos. Sí, podemos parar, por favor. Este, muy bonito, muy bonito tributo, muy bonito homenaje, sin duda alguna, para recordar, para mostrarle a la familia del oficial Henry que, que se le valora, que se le respeta su trabajo, que se le aprecia, y que ustedes le recordarán, literalmente, ¿no? Sí, especialmente, muchos de nosotros fuimos más allegados a él, yo tuve el privilegio y el honor de dar, eh, varias clases en la academia, cuando él estaba cursando el curso en la academia, yo tuve la oportunidad de darle clases, eh, y estuve con él, sí, como alumno, y entonces estuvimos ahí, la última vez que lo vi hace apenas semana y media, que estuvimos también en un training con la academia nueva, y yo era uno de los instructores ahí, estuve el privilegio de estar con él, muy buena persona, una persona que era muy dedicada a su trabajo, le encantaba, su sueño era llegar a, a ser parte de la unidad estática, la cual lo logró el año pasado, y, pues, lamentablemente, como digo, sucedió esto, pero nos ha llegado bastante al corazón. Bueno, eh, quiero también agradecer muchos, eh, eh, negocios hispanos aquí en el área, que se han ofrecido restaurantes, se han ofrecido a brindar alguna ayuda a la familia, si es necesario, eh, como comidas o algo así, en caso de que lo necesitaran, y, pues, quiero agradecerle también a ellos, porque han estado ahí también mano a mano con nosotros. Oficial Soto, duele decirlo, pero tristemente, eh, debido a la naturaleza del trabajo de ustedes, muy seguro, esto no va a ser la última vez que vamos a estar cubriendo una, una situación como esta, no necesariamente en Clayton, sino en tantos departamentos de policía, a nivel estatal, o sea, sabemos de que es el pan diario de cada día, el riesgo de ustedes todos los días, eh, todavía hay gente que a pesar de eso, eh, como que no alora o no, no toma en cuenta el esfuerzo diario que ustedes hacen. ¿Qué mensaje le manda tal vez a estas personas que, tristemente, Oficial Soto, usted como latino lo sabe, tristemente, el respeto que, que nosotros como hispanos solemos tenerle a las autoridades, no es el mismo de aquí, porque venimos acostumbrados a ver policías corruptos, venimos acostumbrados a ver policías que se venden, que, oficiales de que, de un momento a otro, pues, se venden al mejor postor, y, 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 y hasta cierto punto no son justos. Entonces, estamos acostumbrados a eso por naturaleza, por décadas. Y, obviamente, llegamos aquí, y tal vez muchos siguen con ese mismo sistema, creyendo ese mismo pensamiento. ¿Cuál es el mensaje que le manda usted a ellos? Bueno, que como usted dijo, estamos aquí para ayudar a la comunidad. No podemos tapar el cielo como la mano, como decimos, hay muchas, lamentablemente, es como en todo, siempre hay un, una ocasión aquí y allá que algo pase mal. O sea, un oficial haga, haga algo que es incorrecto, pero por eso no podemos juzgar todos. Si vamos a ver, yo creo que el 99.9% de la policía que estamos aquí, estamos haciendo nuestro trabajo, ayudando a la comunidad, y estamos haciendo el cumplimiento del deber. Y eso es lo importante saber, que no todos están en ese, en ese bote, si vamos a decir, de, de hacerlo malo, de tratar mal la gente. Lo importante aquí es siempre obedecer las leyes, y, como digo, el que nada debe, nada debe. Muy importante, por aquí alguien pregunta, oficial Soto, ¿qué le pasó al desgraciado que lo mató? Dice alguien por ahí. Este, alguien está preguntando, porque obviamente hay muchas, muchas, matar a un oficial de policía, o sea, eso tiene que ser una persona de un nivel incalculable de, 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 de irrespeto y todo, me entiendo, porque es, un oficial de policía es una persona entrenada para defenderse y todo, o sea, que es, debe ser una persona de las más osadas para atreverse y atacar a un oficial de policía, no un típico ladrón. No, la persona, pues, se encontró contra la policía, disparó al oficial, después trató de dispararle a los otros oficiales que llegaron, las unidades tácticas estaban ahí, y pudieron detener el asilante, así que él murió en el lugar de los hechos también. Ya pueden, ya está claro el mensaje, el atacante del oficial Henry, también, verdad, ya ni siquiera tiene que rendirle cuenta a la justicia terrenal, sino más bien rendirle cuenta a la justicia divina, que es la que es la más fiel, la que nunca se equivoca. Tristemente, pues, no se fue solo, llevó, se llevó una vida de una, de este joven oficial que vemos aquí a las espaldas del oficial Soto, el oficial Henry, un hombre, como dice el oficial Soto, un hombre abnegado, que había dedicado sus últimos años al servicio a la sociedad, y un buen estudiante cuando era un alumno en la academia, o sea, hasta cierto punto, un hombre que quizás había estado por cumplir su último sueño, que tal vez era convertirse en un alto funcionario de las leyes, y bueno, tristemente la vida tenía otro destino para él, Dios lo permitió, no entendemos cómo pasan las cosas, ni más sentido pésame para el departamento de policía de Clayton, para la familia en particular del oficial Henry, para los amigos, pero duele decirlo, pero Dios sabe por qué pasan las cosas, y si Dios lo permitió de esa manera, pues, un día no, tal vez nos va a explicar algún día tantas cosas que han pasado, pero oficial Soto, este, desde este momento ha sido mucho el apoyo que la comunidad les ha dado, por lo que puedo ver, muchas, muchos arreglos, muchos detalles, es bonito saber de que no todo el mundo es como este asesino, ni todo el mundo es cruel, también hay personas que valoran su trabajo, ¿no? Ustedes saben eso, ¿verdad? Sí, eso es así, eso es así. Esta persona, pues, también había ultimado dos personas más, dos féminas, y un niño de 12 años de edad, el cual está todavía crítico, pero, gracias a Dios, pues, los demás oficiales, pues, pudieron resolver el problema de sacar a esta persona que no estuviera ultimando a otra persona en ese momento. Oficial Soto, aprovechando esta oportunidad, este, me gustaría que usted me hablara un poquito de este tópico, el tema de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, todavía hay muchos detalles de este caso que no se conocen seguramente, porque como el GBI, siempre hay, a veces tarda mucho tiempo en que se conocen todos los pormenores, pero, aprovechando este tema de la violencia doméstica intrafamiliar, que muchas veces son problemas que se guardan en silencio en las casas, se sufren a solas y la gente, duele decirlo, pero, por ejemplo, la comunidad hispana, hasta cierto punto cree que es algo normal, que el marido es agresivo, o que incluso el hijo, porque la violencia doméstica no solo se da de esposo a esposa, sino que a veces se da viceversa, o a veces de los hijos, o a veces de los padres. ¿Qué me puede decir de este tema, Oficial Soto? Es un tema que lamentablemente está ocurriendo mundialmente, lo escuchamos en diferentes lugares del mundo, pero que sí ha tenido un auge bastante fuerte. Yo creo que también se debe a la... ...le digan lo que está sucediendo, no esperen porque el último momento puede ser el último momento de la vida. Normalmente dicen, no, es que por los hijos, o por una cosa y la otra, y cuando vienen a ver, pues, termina siendo una persona ultimada, lamentablemente, por el error de no informarlo a las autoridades. Usted dice, Soto, usted ya lleva, si no estoy mal, 15 años en la policía, ¿no? Ah, tiene buena cuenta, sí, 15 años. Sí, si yo lo conocía hace como unos 14 años, quiere decir que ya lleva más, por lo menos 15. Ok, lleva 15 años como policía, usted tiene vasta experiencia, se ha topado con estos casos un millón de veces. Bueno, yo andado con usted patrullando las calles, también cuando le ha tocado dar ticket, pero en este caso de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, usted tiene mucha experiencia. Lo más común, por lo general, es que la víctima espere hasta que ya las cosas se están saliendo de control para llamarlos. Eso es así, ¿verdad? Casi siempre cuando llaman es porque la violencia está en el acto donde casi se está ultimando la persona, o sea, como usted dijo, sea el hombre o sea la mujer, siempre esperan casi siempre a lo último. Especialmente lo vemos, lamentablemente, las féminas. Las mujeres casi siempre son las que esperan más. Entonces, los hombres casi siempre se van o llaman. Me imagino que en la comunidad latina el nivel de violencia doméstica es altísimo también. Es bastante alto, sí. Qué terrible, qué lamentable. Obviamente, no estamos diciendo, obviamente, no tiene nada que ver con el asesinato del oficial Henry, pero es un tema, lo traigo a tópico, porque es un tema que nunca está de más tocarlo, sobre todo porque a lo mejor ahorita mismo hay personas, familias que tal vez pueden estar sufriendo este falajelo. Pero, ¿para qué esperar llamar a la policía al 9-11 a exponer a un nivel de riesgo mayor como cuando llegó el oficial Henry, que ya había ocurrido un crimen atroz? O sea, ya era un nivel extremadamente violento cuando llegó el oficial Henry. Así es que ya era bien difícil, pues ya el tipo estaba, lo que creemos en esto, el tipo estaba endemoniado con el mismo diablo adentro, capaz de matar a quien se le pusiera enfrente. Le tocó al oficial Henry, pero el tipo pudiera haber hecho esa masacre con quien se le pusiera enfrente. Oficial Soto, por último, un último mensaje que le mande a nuestra comunidad, bueno, ya le agradeció a los empresarios de Clayton, pero algo más que le quiera decir a nuestra gente. No, solamente que eso, que llamen cuando ocurren situaciones difíciles, que no tengan miedo de llamar a la policía, siempre le digo y le repito, como siempre hemos dicho, nunca vamos a estar chequeando su estatus legal en caso de cuando son víctimas de un crimen, de violencia, que siempre los llamen. Si ven algo, que llamen y lo digan, porque es la única manera que podemos resolver el problema y ayudarle. Lo otro es que violencia doméstica no tiene que ser solamente esposo y esposa, puede ser padre con hijos, hermanos, no tiene que ser específicamente una persona que esté, como dice uno, casado. Y oficial Soto, ya para terminar, antes cuando yo llegué a este país existía mucho el mito de que no, me van a deportar, no, inmigración, no hablo inglés, no, porque en que escuchaba en la comunidad latina un millón de excusas. Hoy en día, oficial Soto, todo, mire, el tema de inmigración se ha calmado radicalmente, el tema de no hablo inglés, eso quedó atrás, porque me imagino que ustedes tienen muchos oficiales latinos y cuando no hay oficiales latinos, hay opciones, ¿no? Sí, no, cuando nosotros comenzamos, cuando yo comencé, pues había menos, pero ahora en este momento hay bastante oficiales hispanos, por lo menos aquí en Clayton. Yo sé que para Guineri y esos lugares pues hay muchísimos más. O sea que no hay excusas de que llamen y como digo, el estatus legal por ley no se va a chequear cuando uno va a una llamada por que está causando un crimen, la persona víctima o testigo de un crimen, pues eso no nos interesa, nos interesa es que si están aquí porque estén en paz y que todos estemos aquí podamos trabajar, podamos jugar, podamos criar una familia en un ambiente seguro en todo momento. Yo sé que mucha gente a veces no cree de eso, pero que esa es la manera que funciona. Ahora, si ya tienen órdenes de deportación por alguna razón, porque cometieron un crimen, ya es algo diferente. Ese es otro tema que definitivamente ya no le compete a la policía ni es culpa de la policía. Ya el oficial Soto lo dijo, claro, mis seguidores de Mundo Hispánico, estamos aquí en frente del cuartel de la policía Clayton en donde se le está rindiendo tributo, un homenaje más al oficial caído en combate, como le llaman los militares. En el caso de él, pues fue su última misión. Él llegó a responder a una llamada de violencia doméstica y lo que encontró fue la muerte. Y aquí todos los días sus amigos salen, sus compañeros salen y le vienen a rendir tributo. He podido ver varios oficiales con los rostros inclinados, seguramente haciendo una plegaria por la familia, ¿verdad? Y pues dándole gracias a Dios por la corta vida. Tristemente fue corta vida del oficial Henry, pero hay que darle gracias a Dios. Al final de cuentas, Dios no se equivoca y pues él sabía los días del oficial cuántos días le iba a dar en esta tierra. Mañana puedo ser yo, mañana puede ser cualquiera de ustedes que está conectado. O sea, la vida es así. Suele decirlo, pero la vida es así. El oficial Henry simplemente se nos adelantó, pero vamos a ahora la importante es orar, tener en mente su familia, tener en mente sus compañeros, porque parece broma, pero yo, mira, en lo personal, se los digo, a veces voy en la calle y me encuentro un policía en la calle y a veces yo le digo, señor, cuida a este hombre, porque solo ellos saben el riesgo diario que están cubriendo. El hecho que anden armados no quiere decir que son infalibles. Ellos pueden toparse con una persona equivocada y esta persona les va a arrebatar la vida. O sea, triste. Gracias a todos los cientos de personas que han estado conectados a este Facebook Live. Compartan este video. ¿Algo más? Ah, déjenme ver. Aquí, detective Soto. Veo que tienen su placa también ahí. Mire, ustedes han puesto incluso lo que vi. Las banderas ahora mismo no hay viento, están a media asta. ¿Cuánto tiempo van a tener ustedes así, honrando la memoria del oficial Henry? Creo que van a estar así con la media asta hasta el día del entierro. Eso fue ordenado por el chairman del condado. Todos los edificios del gobierno de Clayton pues van a estar a media asta. No sé si tiene este dato oficial, Soto, detective Soto, pero, ¿cuándo fue el último oficial de Clayton que fue ultimado? Ese dato no... Yo ya tengo añitos, no hemos escuchado nada. Sí, ultimado así yo creo que hace ya unos cuantos años ahora. Tuvimos uno este año, lamentablemente, que fue un accidente automovilista. Correcto. Sí recuerdo el accidente, que son circunstancias diferentes, pero en su misión, en el cumplimiento de su deber, ya tenía añitos que no escuchaba nada de Clayton. Gracias a Dios, ¿verdad? Esperamos de que el oficial Henry sea el último por muy largo tiempo. Lastimosamente no podemos garantizar que no va a volver a ocurrir porque como ya sabemos es una misión de alto riesgo, es un trabajo de... El día que usted se hizo policía, detective, me imagino que su familia dijo ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Verdad que sí? Lo pensaron y todavía lo piensan mucho, pero, como digo, uno puede poner las cosas en las manos de Dios y estamos aquí cumplimiento del deber haciendo, yo digo siempre que es el oficio más viejo del mundo, ¿no? Cuando el señor sacó a Adán y Eva del huerto, puso un ángel a guardar el árbol de la vida, dice, ¿no? ¡Oh, wow! Mira, esa parte del mensaje no lo había escuchado porque tiene toda la razón. El primer policía, ¿no? Exacto. Tiene toda la razón, miren. Este, qué bueno, excelente. Muchísimas gracias, detective Soto. Felicidades por su ascenso. ¿Desde cuándo, detective? Hace ya... tres años. Tres años, tres años. Sí, 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 yo había escuchado que yo era detective, sí, tenés razón. Lo que pasa es que la pandemia nos alejó un poquito, pero ya estamos de vuelta. Pronto, primero Dios, vamos a estar narrando buenas historias. Hoy es una historia negativa, una historia triste, una historia que ha dejado luto en ustedes y en toda la comunidad de Clayton. Y creo que Georgia realmente no tiene que ver un condado en particular, sino que el Estado, que la muerte de un representante de la ley debe de impactar a todo el Estado, a toda la comunidad sin importar la raza. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de un servidor público menos, ¿verdad? Y aunque ahora mismo hay muchos en las academias preparándose, pero no sabemos cómo van a hacer, por lo menos el oficial James estamos 100% seguros de que era un hombre entregado a su trabajo y que cumplió al 100% con su labor. Igual que ustedes, detective Soto, felicidades, gracias mi gente, cuídense, compartan este video, gracias por haber estado conectados a este Facebook Live. Hasta pronto, su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí.